La prolongación de la calle Sama Larga está en una situación crítica, ya que los atracadores están utilizando esta sonda para cometer sus fechorías debido a la falta de iluminación que hay en esta calle. De noche es una tiniebla, y eso atraco y atraco y atraco. ¿Atraco y atraco la policía ahí? Al lado, claro. En estos días le quitaron una cadena a una y le quitaron la carretera a otra, los señores ahí. No, a la hora del día te atracan, ahí vienen dos motores y te atracan y te quitan todo. Esto es un caos lo que hay aquí en estos momentos. Otra queja de las personas que transitan por este lugar, los que trabajan, incluso un profesor de Delufe, es el mal estado de la calle, cual le piden a las autoridades que por favor la asfalten ya. Pero la calle, ese asfalto, eso fue algo increíble, eso se destruyó. En prácticamente días tú estás viendo la muestra de los hoyos y de la salida ahí que los vehículos, y si tú quieres ahí mismo, en el Badén, mira cómo está eso ahí de hoyos también. Eso es increíble. Esto es un desastre, un cabo. A ver Martínez que haga algo con esto. Pasaron por ahí tapando hoyos, con un camión cargado de asfalto, y lo que hicieron fue que pasaron y ya. Esto es un desastre. Y la mayoría de las calles de este sector la arreglaron y quedó esta, la calle que estaba en más mal condición. Y si ustedes quieren pueden hacer recorrido ahora mismo. Los hoyos que tienen esta calle, es decir, nosotros esperamos que a ver, por lo menos, se conduela y por lo menos esta callecita que queda, que es una sola, la arregle. ¿Porque echan asfalto del malo ahí? No, no, aquí no echaron, aquí no echaron. Esto fue ahí, en esa parte, y en esta parte no, en esta parte no hicieron nada. La última vez que esta calle fue asfaltada fue en los últimos días de la gestión municipal del exalcalde Gilberto Cerulli. Para ustedes y nosotros, José Fabián Junior. Ustedes y nosotros.